¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo poder ganar monedas gratuitamente utilizando nuestro catálogo de FIFA 16, lo cual nos va a permitir poder llegar a esos logros que venimos cosechando en ediciones de juegos anteriores. Lo que debemos hacer, como ven en el video, es ir al catálogo y una vez dentro del catálogo debemos ir a la pestaña de Ultimate Team y fijarnos cuál es el último nivel que tenemos disponible. En relación a las monedas, el último nivel que tengo disponible en mi caso es el nivel 40, lo cual me da una recompensa de 15.000 monedas repartidas en 15 partidos por 1.000 monedas. El nivel que continúa es el 35, el cual me da la misma recompensa en cantidad de monedas. El consejo aquí es destrabar inicialmente los niveles más altos de recompensa que tengamos disponible en el catálogo para obtener mucho más rápido las monedas en cuanto a la cantidad que nos dan. Fíjense, como en los niveles iniciales son mucho menores las monedas que nos dan, aquí en el nivel 2, en comparación al 40 es mucho menor, aquí nos dan un total de 1.000 monedas repartidas en 5 partidos. Amigos, recuerden que lo que deben hacer aquí entonces es ir destrabándolo de a 1. En mi caso aquí lo voy a destrabar, voy a canjear el artículo disponible y de esta forma voy a tener las monedas disponibles durante estos primeros 15 partidos. Amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like al video que me ayuda mucho a seguir creciendo. Suscribirse al canal, pegarse una vuelta por los tutoriales de FIFA que ya están disponibles. Denle like, suscríbanse, cualquier otra inquietud. En la descripción del video está mi Twitter, los invito a seguirme en Twitter. Amigos, esto ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima.